No, no te cante ya una ¿Que me cantaste de qué? Si, vaya que no Te cante una ¿Qué dices? Te dije, si, te dije, el año que viene la otra canción de Evangelion Con el tal, y me puse a cantar La del cuchillito Ah, vale, era el cuchillito Leche, pensaba era contigo Vale, vale, era el cuchillito, es verdad Bueno, ¿qué misión hacemos? Bueno, has empezado a grabar Ah, no saludas ni nada Vale, saludo, hola Sigamos, por favor Lo van a hacer persiguiendo sombras Pues no lo sé, donde nos están enviando Pero nos están enviando a un blog ¿Veis esto de aquí? ¿Por qué? Recupera las armas Y la munición robada y llévasela de vuelta A Matutero ¿El de las patatas? Será ese Pues venga Pues hala Con música, Ángel Que ponga música, ¿de qué? Yo que sé Tú pones música Que luego no salta el copy Pues canta ¿Tú crees? ¿Josema? ¿Crees que ahora estoy? ¿Crees que ahora tengo voz? ¿Ganas, espíritu, alma Esencia ¿Para cantar? ¿Qué pasa? ¿Estás con resaca? Que no ¿Esto se puede romper? Que yo no tengo esas cosas ¿Que no tienes esas cosas? ¿Tienes mal de cuerpo? Sí Resaca Joder, pero tampoco es tan exagerado Bueno, a ver, no sé En las películas lo pintan muy exagerado A lo mejor tengo resaca Y no lo sé, ¿sabes? Si esto es la resaca La gente es una quejica No me jodas, otra vez Vaya Pues no se puede Si la resaca No, 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 no No se puede Si esto es la resaca La gente lleva siendo una quejica Toda su vida Que no, que no Que hay que Si por aquí vinimos Ya ¿No nos quedamos en aquel lado Donde no podíamos pasar Porque apareció uno Como que no Que eran plan karateka Un zombie Si, 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 si O sea que volver allí Bueno, entonces Es que aquí las armas Os digo una cosa ¿Ya has sueltado los pulmones? Si ¿Les digas? Aquí las armas de fuego Son una puta mierda Hombre, ya ¿No valen para nada? Un poco, bastante ¿Cómo te has puesto a 90 metros de mí? ¿Por dónde has ido? ¿Ha sido en coche? ¿Ha sido en coche? No sé dónde estás Yo sigo la línea blanca Sigue el camino de puntito blanco siempre ¿Pero por qué matas gente? No le dispares a la gente Pasa de los zombies En todos los juegos estos A no ser que sea necesario matarlos Es que da igual Da igual Pero era por gastar balas Que ganas Si no son gratis Da igual Pero me lo puedo permitir Ay, discúlpeme usted Que cobra Ay, lo del autobús Ah, sí Pero es que no hay nadie Puede venir un momento Sí Está la señora Pero no nos da No nos da nada A ver si ahora nos da algo Buenas tardes ¿Cómo estamos? ¡Uh! ¡Quítate el medio! Nada ¡Ahí va! ¡La señora! Vení, está Ahí, al lado ¿Dónde está ahí? Al lado Coño, está despelleja Ah Pues nada No hay señora Una pena, eh Se la había No tienes que dar una noticia O algo Sobre nuestra siguiente Serie En conjunto Ya ves No más de Sky, señores Ya ves Mi nave se va a llamar Milano ¿Qué? Milano se va a llamar mi nave Pero es una nave conjunta Ya, bueno Pues se va a llamar Milano ¿Por qué? Milano de qué? Milano de Guardianes de la Galaxia Joder Que poco original Chicos Pues a ver Habrá que pensar algo más No sé El surcador Levilla O algo así No sé ¿Tú crees? ¡Ahí va! ¡El Karateka! Hostia, el Karateka Por aquí, Ángel Voy, voy Anda Que no era por... Anda Anda, mira Anda 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 Si el pueblo no era nada Nos quedamos como mucho tiempo Pegándonos contra una pared Yo lo que pasa Yo lo que pasa es que se me bugueó Y me quedé encerrado en una sala En la que no podía salir Era como una habitación En la que se suponía que no podía entrar No puedo cogerla Nivel requerido 25 A ver ¿Qué es? Una hoz exótica Nivel requerido 24 Venga, pues para mí ¿Qué dices? ¿Qué nivel tienes? Eh, pues no sé ¿24? Si tengo nivel 24 Me cago en la virgen Cojo y me cargo a alguien, eh ¿Por qué? ¿Quiénes son los creadores de esta mierda de juego? Vale, ya es mío la hoz Yo tengo una hoz exótica Es quebradiza Esta se rompe rápido Adiós Espero que se... Hostia ¿Qué ha pasado? Que hay que pillar las armas Y llevarse a esa matutano ¿Y quién es el punto ese? El punto ese es matutano ¿Y por qué me ponen en un plan francotirador? ¿Por qué está a 300 metros? Pues amigo Porque matutano no nos ha seguido hasta aquí No, ya Pero me refiero Que por qué está en plan francotirador Porque chicos Si quieres voy en matutano Y le meto un gancho por el ojo Que no Que hay que coger las cajas Te imaginas morir así Que te meten un ganchito por el ojo Por el ojo No dispare Podría decir por el culo No sé Por el ojo no es tan horrible, ¿no? Podría ser peor Yeah, 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 nigga Pues nada Empieza el shooter Con los humanos Si apuntas bien a la cabeza Eso es eficiente ¿Te la has cagado? Sí No me ha visto Me está disparando Me cago en tu puta madre ¿Dónde está? No lo veo ¿Dónde está? ¿Qué cojo? A veras Espérate Le voy a lanzar una caja a la cabeza Una caja de armas ¡Eh! ¡Una pala! Necesitamos una pala Espera Un momento Me quito un objeto Necesitamos una pala Para el tonto Madre mía Que cojo me lo Es que hay un pavo aquí de tres A la mierda Mira lo otro Oh, munición de escopeta Gracias Ah, yo creo que tenía munición O sea, creo que tenía escopeta Me la diste a mí No, tenía otra Mejor que la tuya, creo Sin más No tenía otra escopeta No tenía escopeta Bueno Adiós No, déjale Déjale Vamos corriendo Pillamos la caja Y nos volvemos Joder La escopeta está muy bien Para hacer críticos Que no Me cago en la virgen Hasta luego, Lucas Vámonos ¡Eh! Que quede un coche Que quede un coche Que quede un coche Josema, trae la otra caja Trae la otra caja Que estoy muerto No Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Me muero, me muero, me muero Ah, me va a morir Uy, le tiro la caja Pero vamos a ver ¿Tú crees que es buena idea Pegarme Ahora? Voy a por ti ¡Ah! Me ha matado dentro del coche ¡Qué asco! ¡Qué guarro! Me cago en la leche Podría haber hecho antes Tengo coche, tengo coche ¡Pues corre! Espera, te puedo recoger, creo Ya voy, llego, llego yo Llego yo, llego yo ¡Corre, corre, corre! ¡Arranca, arranca! Nada, vámonos ¡Madre de Dios, tú! Ha estado bien, ha estado bien Espérate, que se va a mejorar ¿Qué? Yo te digo una cosa Tú la nave espacial no la conduces, ¿eh? ¡Ah, que no! ¡Madre de Dios, que no! Al parecer se ve que puedes Lo he estado viviendo Llevo toda la mañana mirando Mientras te esperaba Desde las 10 de la mañana ¡Eh! Sí Llevo mirando vídeos y todo eso O sea, al parecer Puedes tener ¡Cao, la virgen! Al parecer puedes tener Como tus naves pequeñas Y luego tu super crucero ¡Ah, claro! ¿No? Sí Sí, sí Pero a la crucero El crucero a lo mejor Te cuesta un millones y pico Bueno Un par de días de farmeo Además, la idea de Nomás Sky es ser una serie larga De no ser como estas No, 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 sí Yo lo veo igual La idea de Nomás Sky es Que dure a lo mejor un año entero Y tal Jugando de vez en cuando Y más Seguramente Si me gusta Lo podemos alargar muchísimo No te gusta el primer episodio ¿Te imaginas? Digo ¡Para esto! ¡Para puta mierda! ¡Para esto! ¡A esto! ¡A esto todavía le queda mucho! ¡Esto te gasta verde! ¡Ah, mira la botella! Nos va a dar una bolsa de papas ¡Hostia! ¿Qué te ha dado? Nos da un... ¡Oh! Pero... Un riflito ¡Me cago en tu puta madre! ¡Quita, negro! ¡Joder! ¿Dónde? ¡Oh, Dios! Pues yo creo que cambiaría a... A ver... 368... 368... ¡Cambiaría a esta, ¿no? Pues ala ¡Eh! Te regalo esas dos, ¿vale, compañero? Espera un momento ¿Qué coño te voy a regalar esas dos? ¡Te la vendo! ¡No veo! No veo un vendedor aquí Mira, aquí está Mira, te voy a cambiar estas sartenes Por las pistolas, ¿vale? ¿Te parece bien? Venga, para que te hagas unos huevos fritos de puta madre Ya ves Le he cambiado... Esto está Sí, sí ¿Dónde coño tengo yo...? Uno El cuchillo lo voy a poner aquí Y la maza la voy a poner aquí La maza dentro de cabe aún ni la he usado Tú, a ver Pa' ver el whisky ¡Ay, coño! Que tengo nuevo ángel para mejorar Reparar Mejoras Voy a mejorar la que nos acaba de dar No tiene suficientes Me cago en la virgen Costa de la mejora Siete mil y pico Sí, están Están duras Espera un momento A ver si otra es un normal de... Ay, se ve imbécil Esta es la que... ¿Cuál es? Bueno, igualmente... Están bien Hola, buenas, amigo ¿Qué tienes aquí? Buena, ángel ¿Qué? ¿Dónde...? ¡Ah, que se puede vender! Sí, joder, claro Y tú sin avisar Pues se puede vender de toda la vida Pues tío Te digo una cosa O sea, tengo ganas del Nomás Sky Bueno Ya sabes qué hacer Sí, sí, sí Ah, venden munición este pavo, eh Tengo una pala ¿La pala la querías para algo? Tengo yo una Vale, pues te la quedas tú la pala Me la quedo y ya está O sea, la quiero porque Hay una misión que nos pegue una pala Y digo, si es que si la vendo Se me ha olvidado otra vez Pero o sea, es en la otra zona O sea, que también va a pasar mucho tiempo Hasta que vayamos ¿Venden munición entonces? Joder, sí Aquí hay 14 palas He visto la de fusil No hay espacio para munición pequeña de pistola ¿Pero qué me estás comentando? Tú la tendrás La tendrás a tope ¿Y... ¿Sabes lo que voy a hacer? Vender toda la mierda Porque tengo aquí en plan de... Para mods y todo eso Pero es que yo Los mods no los uso para nada Ah no, yo de vez en cuando Chatarra Las bombas Las bombas están bien Las de bombas estas están muy bien Mira, ¿sabes lo que sí que me podría hacer? Exacto Me podría hacer unas bombas de estas... Me hago unas bombitas Y vendo todo lo que no quiera Crear Mod de o bomba Esa es esta, ¿no? La de o bomba ¿Comieron un par de desodorantes? Eh, la de bomba es la bomba Mierda Bueno Bueno, ¿qué coño es? Ya tengo una de bomba ¿Esto qué es? ¿Quieres otra pala? No Que hay un huevo de palas aquí Por eso lo digo Te imaginas Llevamos una pala Y dice ¿Tienes otra pala? Y empezamos a sacarle palas A ver, vender No quiero esto No quiero esto No quiero esto No Ala Cuando digas Yo estoy Madre de Dios Espérate Que estoy viviendo todo aquí ¿No se puede seleccionar todo de golpe? No sé Creo que no Que mañana cumplo 20 años Madre mía Madre mía Que peñazo Ya verás cuando llegues a mi edad Tú tienes 20, imbécil 21, gilipollas Es verdad, tío, 21 Ahí va Ahí va Que hay más pueblo aquí Ay, que estoy viendo No consumible de alcohol Bueno, no pasa nada Recuperar No Yo no quiero recuperar Nada Otra misión Qué susto Creía que era en plan No, gracias Creía que era en plan una espada ¿Te imaginas una espada contra los zombies? Ojalá ¿Sabes qué? ¿Sabes qué sería muy Un videojuego Una película Una cosa muy rara Una película de Un apocalipsis zombie No viene de edad media Hay una de Apocalipsis zombie En plan de la era De los colonos americanos Que están con los fusiles esos De polvo No, no, no Pero yo digo solo edad media En plan castillos Reinos, feudos Y de pronto hay zombies Edad media Edad media Cráe, que luego está Orgullo, Prejuicio y Zombies Pero eso es una mierda Con la catedral No la he visto Mi madre de hecho Hubo una catedral Es más mala O sea, es malísima Luis dijo Pues me gustó Confermeta No Es malísima O sea, pero No es malísima Que dices No es malísima Asarnado Es malísima Asarnado Es que la ves Es malísima Y te ríes Un huevo De lo mala que es Es mala En el sentido Es mala En el sentido De que como que Intenta cosas Pero no Es que es muy mala No la veas Bueno, a ver No sé Si quieres verla La ves Pero no la veas No tenía pensado Yo la vi Es malísima Madre mía Las hamburguesas Hacen un pesadillo Bueno Este quiere comida Toma comida ¿Y te da algo? Mira Busca en los bunkers Trae dos late de comida Y ya se las abrayan ¿Este es Brian? Madre mía Pues como no me saca un mechero Aquí no Este no es Brian Bueno Elige misión Coge la principal Y ya está Sí, sí Soldado de fortuna Ve a la aldea de Afran Nivel máximo Vamos a morir Lo saben, ¿no? Bah Somos Somos los Los bosses aquí Sí ¿Dónde coño está aquí? En eso estaba yo pensando En los bosses ¿Subes al coche O me voy sin ti? Voy al coche ¿Por qué rojo? ¿Y por qué no? No sé Todos eran grises hasta ahora ¿Prefieres que sea naranja? Sí Mi color favorito Es horrible Mi color favorito Por eso lo digo Mejor color del mundo Best color ever Buena ¡Uh! Gente ¿Por qué te ha mandado De pronto hacia atrás? Que no quiero nada No quiero nada Joder Nada, que he pillado un bache No te preocupes Ayer había Ayer había en plan Del palo de No te digo yo 10 10 10 10 personas Venga, vamos 10 personas en la plaza De Renfe Sí Con 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 Repartiendo folletos Y a uno le dije que no Y luego digo Venga, a ver A ver qué es A ver qué es Un restaurante No sé qué Un cartel Ojalá otro Pudiera enseñar Básicamente decía Eh ¿Cómo coño se sube aquí arriba? Básicamente era Si murieras hoy ¿A dónde irías? Y Y ponía cosas como No, 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 no Literalmente había Imágenes de El típico Círculo de prohibido En plan Con cosas en el medio Pues ponía Prohibido marihuana Prohibido Eh Alcohol Prohibido fumar Prohibido no sé qué Y Prohibido el resto de religiones Ángel Se entra Se entra por aquí Prohibida sodomía Prohibido el sexo No, el sexo no Ponía porno ¿Por dónde? Por aquí Vale ¡Dios! Dale, cándela Dale, cándela Ya está ¿Has visto que está electrificado? Este machete está electrificado Chaval No eres tú consciente Del poder De Grayskull Coyiman ¿Pero qué es lo que había? Una lata de comida Ah, para el tonto ese Oh, modificador de cuchillas Eso puede que sí Que esté interesante Coyiman Hay algo en aquí Oh ¿Qué me estás diciendo? En un planeta Hecho de silicio Hacha de leñador Desactivadora 320 A ver cuál es el menor Esto, esto, esto mala Bueno, a ver Bueno, es Es malísima Un gran meteoro Impacto Esto creó Un ser De forma humanoide Que viaja hasta Tokio Japón Kojiman 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 El hacha Que te follan 460 Bueno Dentro de lo que cabe Está más mejor Aquel mazo que llevo Y el mazo Vale Me lo voy a vender No vendas el mazo Que no te dejaba Creo, ¿no? Sí, sí que me había bajado Bueno Vamos al coche ¿Te imaginas? Ahora tenemos A todos los lugareños Ahí desmontando el coche Porque son negros, ¿eh? Dilo, dilo Adiós Lo has dicho tú ¿Qué es eso? ¿De qué? Lo que se ha escuchado Ah, que yo lo he escuchado Antes que tú Pues no sé Un señor En contra de tus ideas ¿Cómo que negros? ¡Ven aquí! Nos vemos ahí Un mulato Enfadado Con sus raíces Ojo Esta curva Es peligrosa Ya ves He tenido que parar Y frenar, ¿eh? Porque es que Si no, nos la comemos Ya no me abrazas Por las noches ¡Ah! ¡Que eran gentes! Pero a mí Me lo he Salta al punto Ya, ya, ya Pero allá Habría que girar O algo Por allá Superviviente Creo que no eran enemigos, ¿eh? ¿Que no eran enemigos? Madre de Dios ¿Cómo estás? ¿Por qué te bajas? ¿Por qué te bajas? No lo sé Que nos están disparando Da igual A ver, pues le metes así ¡Espera, espera, 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 quieto! Vale, que ves Dice la bombona, ¿no? Pues ve El superviviente este es bueno Pero al que me he cargado No ha sido bueno Bueno El superviviente ese es bueno Va, sube Creo que estoy bien por ahora Sí, 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 espérate Mira, te ha dado un premio ¿Qué dices? ¡Woo! ¿Qué da? Dos mil y pico de pavos Bueno Dos mil y pico de pavos Está bien Ah, que te has subido al final Sí, sí He sido rápido Es una ametralladora pesada, ¿eh? Mmm En un planeta Hecho de silicio Buenas tardes ¿Cómo estamos? Quietos, ¿no? ¡Uu! ¡Fuera del coche! ¿Puedes pasar algo en el coche por ahí o no? ¡Claro! Yo creo que no, ¿eh? Pues no, se puede Joder, por un tablón de madera, ¿eh? ¡Quieto! ¡Ay! ¡Salud! Ah, vale A punta la cabeza Ya está Hay un coche Joder Ese coche No, no se puede abrir No, no se puede abrir ¡Ah, que me matan! Si te digo que no veo nada Es que se camuflan Chicote, puedes Ve muy poco Ve muy poco a poco Si vas lejos No te van a matar Porque la vida que te quitan La recuperas ¿Me lo he cargado ya O no me lo he cargado ya? Bueno Supondré que me lo he cargado O sea, las películas Nunca suelen funcionar Pero bueno Que pierdan la cabeza No significa que estén muertos También me la llevo ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Qué mal! Ha sido un intercambio De balas Y ha ganado ¡Vamos a probar esta! ¿No? La que me han dado ¡Para nene! ¿Cómo que no puedo coger? También para nene Y tu dinero también A ver que tienes por aquí Buscar vacío ¿Qué? ¿Cómo vas Ángel? ¿Vas bien? Si Que no, que no Que era broma Que era broma Te lo juro Joder macho ¿Cómo se pone la gente Cuando le disparas? Suele pasar O no un tío ¿Por qué? ¿Por qué no puedo subir? No sé por qué no disparáis Pero me he aprovechado de eso ¿Cómo que hijo de puta? Te reviento ¿Dónde estás? Vale, ya está Me lo he cargado yo No te creas Sí, sí Cuchillo para caña abrumador ¿Qué me estás comentando? ¿Qué es lo que...? A ver aquí Ah, queda un señor aquí Ya, ahí Pues voy a ir Un señor Ah, aquí hay gente Joder Bueno, dentro de los gavetas Mejor que... ¿Estás tú muy... ¿Qué? Muy poco puesto Que vengas A ayudarme Tú puedes con todo, Ángel Ya, pero Ayúdame No es que no pueda Es que quiero que me hagas más fácil Que estaba saltando ¿Ya? No, ya están todos muertos Bueno, no, todavía quedan por aquí Lo vuelve el perforador Para mí Una chocolatina ¿Te lo has cargado ya todos? No Aún quedan Pues voy Déjame alguno si quieres Vente, que te voy a dejar Venga ya Si te... Si te he dado En un planeta Hecho de silencio ¿Cómo estamos? Joder Así es que si no es por mí, Ángel Me cambié arma física ¡Pero estáis viendo esto! A la cabeza, a la cabeza No me digas Menos mal La fruta para mí Porque hay tanta gente En esta zona Yo que sé Eso es cuando no pones Pues yo que sé Métodos de contención Joder Estoy pensando en el que está aquí atrás Ya, ya Ya ves No sé Da igual Déjalo, déjalo, déjalo No es nuestro problema ¿Qué coño? Aquí nos dejamos Tú tienes sin cabeza Joder Joder, cómo mola estos fusiles Oye ¿Qué ha pasado? Nada, ya está Cinemática ¿Pero vas a dar alguna bala? No, no Ni se molestan apuntar Oh no No, 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 no ¿Y ahora qué? ¿Qué me dices? ¿Qué ha hecho pum? Ahora te imaginas Una cinemática En la que la isla Se ha partido por la mitad He matado a Fran ¿A Fran? Joder Me caía bien Aza Aza, Fran Sabes que eso ha sido muy forzado, ¿verdad? ¿Cómo coño ha subido ahí? Con mucho cuidado Me cago en la virgen Solo queda él, ¿eh? Déjamelo Déjamelo, déjame probar El hacha Abre la puerta, amigo Amigo feliz Cuando llegues al cielo ¿Qué más le vas a meter con el hacha? Sí ¿Tú crees? ¿Qué sé? Ah, vale No ha funcionado Que tiene... No, que tiene... Es que tiene cosas Ya, me lo dices o me lo cuentas Lanzar un... No tienes un... Un counter monotov No tengo, no, no, es que no tengo No tengo Me cago en la virgen ¿Dalmurres? Lo he pensado, pero no lo tengo ¿No tienes tú, monotov? A mí se me acabaron No tengo monotov Joder No ha funcionado Ah, tú también has caído Ah, si nos hemos muerto los dos Ah, da igual No es que no se eche de la misión Ni nada A ver, me voy a poner... Un counter monotov No tienes monotov Sí, sí, sí que tengo Ah, pues tírale uno Bueno, también tengo... ¿Y mis monotov dónde están? Yo voy a intentar matar al... Al esbirro Tendría que estar en arrojadiza Pero bueno, va Tengo una deobomba Me la voy a poner Hostia, se la... También, también, también Amigo ¿Qué soy yo? Es que no le quitamos nada, eh Te imaginas Va gente que quiere matarte Y están subiendo las escaleras Y se escucha Amigo Félix Sí, sí A mí me daría todo el cague Toma, amigo Para ti Hasta luego Joder, no le ha quitado nada Escúchame Le reventamos a dos, tío Dale, dale, dale Tiro, dale, tiro ahora Que está riendo Ah, he pensado que podría Que podría tumbarlo al suelo o algo Cago en tu puta madre, amigo Es que es absurdo Le queda nada Le queda nada Déjame el hachazo, por favor Que quiero que se vea Ah, bueno, vale Amigo Abre la puerta, amigo ¿Dónde estarás? Qué misterio habrá Pero lanzasela Lo que voy a hacer Ah, está vivo Está vivo Está vivo Bueno Al barco Espérate, coño Que quiero recuperar mi hacha Nos está pegando aquel ¿Dónde está? Ah, míralo Qué valor No está Allí, súper lejos ¿Ya? Ya Vamos Tenemos que bajar a sec... Y por eso estás muerto Por no poner ascensores Joder, es que es por el otro lado Espérate, aprovechamos y reparamos Y esas mierdas No, si tú lo dices Claro, yo lo digo No tengo que reparar nada yo, eh Porque no puedo... ¿Qué dices? Coste de mejora La madre que me parió Con los putos fusiles, tú Nada, nada Yo no puedo Uy, esto es bueno Mod Fénix Buen trabajo, amigos El barco está listo para ir ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás listo para un mes ¿Te quitas del medio O te meto un balazo como tu amigo? Ok, vamos Hijo de puta Lástima, nos vamos con Mowen ¿Se llama Mowen? Que nos ha dejado en mitad de la puta selva Que Mowen está por ahí Rey del pantano Ahora aparece la cosa del pantano La de Margo Ahora aparece Mowen No, es de DC No, la cosa del pantano Vale A ver, es que hay una cosa del pantano Que es de DC Y hay otra cosa que es También de Marvel La cosa del pantano Como tal Es de DC Pues en Marvel sale una cosa Que es igual Bueno Ah, que lo había con... Madre de Dios Rastafarian Targaryen Madre mía Amigo ¿Tú sabes focalizar? ¿Aaah? ¿The Walking Dead? Pues bien Madre mía Amigo Como me... Como si de mí dependiera La ibas a tener clara Déjalo... Déjate quieto Porque tengo ahora un montón de mierdas Pero es que yo ya tengo... Esta la quiero quitar Esta hace... Esta hace pupa Y esta también hace pupa Tres mil y pico Yo todo lo que es menos de tres mil Ya lo tiro Ya, bueno Pero... ¿Qué hay que hacer? Volver en el barco No vale 480 o 490 Nos ha costado mucho convencer a Matuta No Pues ya está Ah, ya está en el barco Ajá Nada, hasta luego amigo Podemos ir a cualquier momento Ahora, al laboratorio Al laboratorio secreto, Kronk Tira de la palanca Tira de la palanca, Kronk No, de la otra palanca Ah, vale Ven para allá Eso Eso sí que eran buenas series de dibujo Eso era una película originalmente Ya, bueno Pero la serie también estaba guay Bueno ¿Te das cuenta? Me he dado cuenta de una cosa Los dibujos animados Dice Celia De esa, no Los dibujos animados de un día, ¿qué? Venga, a ver Di tu frase de Millennial Que está hecha para sus normales Bueno Tú lo ves así Tú lo ves así, en realidad Los niños se entretienen, sí Pero... Pero es que los niños ya ven cada vez menos la tele Uy... Hostia Mira Que bien Van de científicos Uh, esta... Eh Esta arma De un tiro en la cabeza ha muerto A los zombies Normal Ahora los niños juegan a Fortnite Dice Celia Sí Adiós Pues no son tan... Pues no son tan duros estos, eh Los Morlocks No son tan duros Ah, que no me acordaba Que es verdad Que no tienen brazitos ¡Joyos de la madre! Que te digo que te mueras Te hago un tiro a este, por favor Nada, hombre Maldito niño, joder Malitos niños jugando a Fortnite Maldito niño, ¿estás bien? ¡Dios ¿estás bien? ¡Uh! ¡Problemas! ¡Detrás! No me había visto ¡Me cago en la Virgen! Me está costando subir por la puta escalera Menos con eso que Álvaro está aquí jugando Que ven al Fortnite Álvaro No quería streamear, cómprate el Dead Island ¡Cómprate el Nomás Sky Álvaro! ¿Qué vamos a jugar? Me devuelves mi hacha, gracias Hay que abrir ¡Oh! ¿Tornado qué? ¿Sarnado? Bueno, haría un videojuego sarnado Permíteme dudarlo ¡Quítate del medio! ¡Que te parto el cuello! ¡Me estoy rascando el ojo! ¡El del culo! ¡No! ¡El de la chota! ¿Qué haces aquí en el baño? ¡Eh! ¡Planos! ¡Bloody Mary! ¡Dame los planos! Eso no es una bebida ¡Muy rica! Te cojo y te parto, quita No paro de encontrar objetos de estos de extracto de información de los... ¡Esperate un momento Ángel! ¡Adiós! ¡Otro señor! ¡Mira cómo se llama! ¡Mira cómo se llama! ¡Joel Dirt! ¡Joel! 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 ¡Ha vuelto! ¡En forma de negro! ¡A la mierda! ¡También voy a vender esta! Bueno, pues ya tengo todo... ¿Qué quieres que te diga? Hacha de leñador desactivadora Hacha universal peligrosa Álvaro no sabe quién es Josema Eh... ¿No? Sí, yo le conozco Yo juraría que sí que le conozco A ver, pero porque hemos hablado de él a veces, pero... No, coño Creo que lo he visto ¿Un señor con barba? Sí, es un señor con barba, con gafas Que siempre tiene la misma cara Se ría o esté triste Yo creo que sí que le conozco Sí le conoce, pero no sabe quién es Joder, pero eso es como... Eso no es compatible, ¿no? En el cumple de Luis, os visteis Sí Amigo, te he robado ¿Qué nos va a hacer? Que me iba a comer una manzana, tronco Que nos va a hacer un examen de próstata el señor este Que nos lo ha hecho? No Ángel ¿Qué? ¿Tú te puedes sentar? Yo... No puedo sentar desde que termine exámenes Robert, están intentando caer a través de nosotros Yo conseguí distraer sus atención ¡Oh, Dios, Dios mío! ¡Muy bien! Ven, la verdad Espera, hold on, voy a organizar la ayuda para ti en un momento Ay, que me da cositas, quítate del medio Joder A ver, ¿qué me das tú? Dinero, 1260 Amigo, tú me empiezas a caer bien Encima que os da una atención médica gratuita Crack, que jicas Joder, pero No, entra, entra, entra O sea, la misión ahora es hacer la misión de estos dos tontos Que nos piden cada uno sus cosas Vamos, que nos están diciendo que somos prácticamente La única cura contra este Virus Y nos mandan Hacer recados, sí Detrás Amigo Que te estoy pegando en la cara Pues no son tan duros Yo no sé tú Pero yo me estoy llevando las carteras de los muertos Sí ¿Te han mordido? Acabo con esto, no te preocupes ¿Te han mordido? No sé, se está sujetando el brazo Eso significa que lo han mordido No, perdona No, esto no va a funcionar así Se van a abrir las celdas, Ángel Lo saben, ¿no? ¿Pero qué hace? Déjale Que no le estoy haciendo nada Y ahí está Tres mil de dinero Eso bueno, muchas gracias, amigo Hola, buenas, ¿cómo estamos? No, no tengo nada para ti ¿Qué? El generador de emergencia Frank, estén donde estás Justo, espérate No viene Se puede ser infectados Me cago en... Que desquieto Teléfono Ahí va, esto es un nativo Está pintado ¿Sí? Sí, de negro Adiós Cosema, ¿vienes un momento? Ya, ya voy Vaya, no me ha salido tan mil como esperaba Que no me escupas, coño Que vienen Que vengas, Cosema Lo estoy intentando Pero tú me has perdido con hijo puta en el día del padre No, 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 no Hay un señor aquí en contra de mis ideas Toma, chute Vaya Ha tenido que bajar por aquí ¿Dos mil de oro? ¿Cuánto llevaba? ¿Cuánto llevaba encima para perder dos mil de una muerte? Bueno, que hay un señor muy simpático No, no llegó a lo que se supone que hay que coger Bueno Bueno Uhhh ¡Hasta luego! Ha ¿Qué hay que abrir la puerta, Ángel? ¿Cuál? Un momento ¡Ah, no! Nuestro amigo El manitas Ay, no me interesáis Me voy Hasta luego, ha sido un placer Lo ha sido, lo ha sido Ángel, ¿dónde tenemos que ir? Sigue las líneas No tengo ningún punto marcado A ver, pues marca la misión ¿Qué misión es? La principal No, pues la principal nos dirá No, estamos haciendo Esclavos de la energía Esclavos de la energía es Pero que esto es un No te iba a decir una barbaridad Pero bueno Verás No, 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 me la voy a callar Porque no cierran el canal Adiós Adiós Está todo cerrado, ¿no? Nos da tiempo a... No sé ¿Quién viene? Tenemos 15.000 ¿Tú sabes lo que son 15.000? Me cago en la hostia Que la mejora de esto Vale 13.000 y pico ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio lo has gastado Para matarme a mí? Sí En vez de esperar Que si ya le llegan Siquiera los zombies Bueno, pues te aguantas Porque estoy fuera ¡Hala! ¿Estás nuevo? Ángel Ya te acompañas No, 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 no Ahora te sales tú solo Me refiero Hay un problema ¿Cuál? Al estar tú fuera Se ha cerrado la habitación Y no puedo salir ¡Qué pena! No, ya El problema está Que voy a tener que reiniciar No vas a reiniciar ¡Oh, Dios! ¿En serio? ¿Que tengo que ir yo a por ti? Sí Va ¿Por qué? Es que no entiendo Por qué no te deja abrir Yo tampoco Verás Verás Bueno ¿Munición de pistola? Hola ¿Estás? Madre del amor hermoso He llegado Literalmente he llegado Y he abierto Que inútil Inútil Que te quites De medio Mierda No ha explotado No, 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 no No, 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 no Ya Pero tú, tú tira Aquí tiene que haber cosas Yo no te hubiera esperado En el no man 6K Va a ser complicado esto Imagínate si nos perdemos en una isla Imagínate un planeta Imagínate en un universo No amigo, tú no sales de aquí con vida Joder, para 61 de mierda Cartuchos de escopeta Yo no quiero cartuchos de escopeta Te lo puedes meter por el culo ¿Dónde están de cartuchos? ¿Por qué ha dicho los cartuchos Si no nos va a dar cartuchos? ¡Quita! La puta mierda No nos ha dado cartuchos ¿Por qué? ¿Por qué nos ha prometido cartuchos? Si no hay cartuchos Si no hay cartuchos ¿Qué hablas? ¿Que puedo tener un fusil eléctrico? ¿Qué dices? Un fusil automático de electrochoque Un mal fusil de electrochoque es, ¿verdad? Home run devastador Vamos a ver Mejorar Crear Si no me quedan cuatro balas Pero son de electrochoque Bueno Ah, mira Este daba un montón de munición de escopeta Pero bueno ¿Quién? Aquí hay una cuanta La has cogido toda, ¿verdad? Ah, sí Pero si tú tienes escopeta Ya Entonces Pero yo quería mi parte proporcional Tú cállate Si esta misión lo he hecho yo todo Te calles Ven Haces falta Por raro que parezca A ver, amigo Como te vuelvas a poner los guantes Tenemos un problema, ¿eh? Vale una patada voladora, ángel Madre mía Vale, hay que encontrar una Un campamento de indígenas ¿Y qué hacemos con esto? Que parece que se comían entre ellos Y al comerse entre ellos Pues no se transmitían enfermedades ¿Cómo? Y hay que Sí, hay como un O sea, hay un campamento de caníbales ¿Cuál es la misión, perdón? Ir a un campamento de caníbales Vale, el hombre de fe No sé Busca el campamento de los nativos del laboratorio O sea Que se comían entre ellos Al comerse entre ellos Pues no se No se Se inmunizaban Entonces hay que ir a por ellos a A saludar Pues yo he visto más de un ¿Más de un qué? Más de un nativo infectado Ah Bueno, pero ¿Por qué no se comían entre ellos? Y los otros sí Sí Bueno, ¿qué? ¿Arrancas o...? Uy Eres todo el conductor En esta isla Usan el sistema británico De conducción Vamos a llegar Y nos vamos a tener que cargar a todos ¿Verdad? No Hasta luego Amigo, ¿tú no sabes medir las distancias? ¿Qué haces? A ver Hola ¿Qué dices? ¿Y la puerta es para quién? Espera, espera, espera Que es una misión Que es una misión Que hay que matar a esta gente Sem, ayúdame Ya, bueno Tengo mis propios problemas ¿Qué nos das? Como no me des nada Cuchillo doble de batalla Quebradizo La mierda Pa' tu puta madre Nada Me lo quedo pa' venderlo No te preocupes Tiroi 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 Venga, dale Madre mía La bajadita Un macho Esto parece Toledo ¿Has estado alguna vez en Toledo? No Creo Bueno, no, sí Sí que he estado Sí que he estado Pues es todo el rato Es todo el rato No me acuerdo bien Es todo el rato Es todo el rato Que bajada Sí, bajada Pa' arriba Subida pa' arriba Acabas con los pies Hechos mierda Yo puse a Dios Por testigo De que nunca más Volvería a pisar Toledo ¿Qué dices? Yo tengo que ir A hacerme una espada Me estás comprando ya Joder, yo me voy a hacer una espada algún día Alcoriza y yo queremos cuando terminemos la carrera o tal Irnos a hacer una espada Él quiere la llave al de Rivia Yo quiero la de Artorias Supongo que tendrás que encargarla primero Pero vamos allí La pedimos Estamos unos días Mientras tanto nos la forjan Y luego nos la llevamos Por aquí, por aquí ¿Te imaginas? Dice Tienes que esperaros dos meses a que la forjemos Y dos meses ahí No, pero Alcoriza como que conoce a alguien y tal O sea que Me fío de Madre mía Los contactos Los contactos Me fío de él Para tener nuestra propia espada Y mirarla Gastarnos el sueldo de diez meses Y mirarla y decir Joder, cosa más bonita Y más útil Qué susto Por un momento creía que no estaba grabando ¿Perdón? Co Corito ¿Qué? Vaya ¿Qué ha dicho? Que tenemos que pegarnos contra gente Buah No problema Que van a empezar a entrar gente Y hay que pegarles ¿Por dónde? Por supuesto Por la puerta que se acaba de abrir Apunto y dispara No, guárate las balas Para lo bueno Pero no habíais dicho Que no estabais infectados Pedazo de desgraciados Bueno, pero habrán robado infectados De hecho hay un montón de machetes Y de armas Para que las vayas lanzando En realidad Tú por un lado Yo para el otro Ángel Ah, vale, vale Baja Ven Ven aquí Ven aquí Ya está Viene otra por ahí Ya, ya, ya Ya está Siguiente Madre mía Que vienen en llamas Bueno El mío estaba como un pollo Pues chicos No os lo habéis currado mucho, eh Pero acá no viene más Ahora sueltan a 20 De cada lado Uno gordo Contra nuestro mejor guerrero Hostia Cinemática Eso es malo Ah, no No había cinemática Me cago en la virgen Dispara, dispara No, si no me quedan balas ¿Te has cogido? Nada Anda, fruta Bueno, está al lado de un cadáver Pero Eh Sí, bueno Menos da Menos da Una piedra No, menos enfermedad Es seguro ¿Y a la dónde? Ah, por aquí No, espera ¿A la dónde? Por aquí Ah, que es una escalera esto Madre de Dios Hola, buenas ¿Cómo estamos? Me quedo la fruta ¿Quieres fruta, Ángel? No Vale Necesito flores de adeta La necesitamos para no convertirnos en ellos ¿Qué me dices? ¿Podemos terminar nuestras vidas y dejar la tierra para ir al tiempo de los sueños? ¿Podéis ayudarnos? No ¿Quieren marihuana? Eh, quizá más tarde No No, pero tú acéptala y luego no la marcas Pero la tengo yo pendiente ahí y ya está Ay, pero... Oh, qué molesto eres, la acepto La aceptas y luego ya no la marcas Te marcas la principal Oye, pero... Escucha No te me vayas No me voy Le iba a dar la vuelta al coche, coño En fin ¡Va, Ben! Nada Bueno Bueno Bueno, ¿qué? ¿Qué te cuentas? ¡Uy! Joder, las piedras Como dijo Martin Luther King Tengo un sueño Te quites Hermanitas Qué buena puerta Joder, macho, de verdad ¡Paso, paso! Pues espero poder atropellar gente Con la nave No más, Sky Eh... No Según tengo entendido No hay ningún planeta Que esté en plan... Civilizado, ¿no? Con civilizaciones No, sí que... O sea, es... Bueno, a ver Aborigen no sé Pero sí que hay tecnología Y cosas por ahí Claro, pero es que lo que molaría es eso En plan Llegas a un planeta Te ves las ciudades y todo A ver, que no te digo... Que no te digo todo No, no, no creo No creo Ciudades y tal Coño, me estás diciendo Que hay como varias especies Y no hay ningún puto... ¿Dónde está oyendo? No sé Pero creo que puedes ir para adelante, ¿eh? Bueno, no No es bueno Hay un... Hay varios tipos de especies Y en ningún planeta Está toda su puta civilización Oh, what? ¿Por qué te dice...? Qué chungo No, yo creo que no Pues ojalá Que todas son como... No sé, yo creo que no Pues si acaso Que todos los planetas son como muy naturales Que no hay ninguna... No hay civilización en cambio Ya, ya, pero eso es a lo que me refiero Que... Que no Que no es una ciudad Pues ojalá No haría también que hubiera... Que existiera una... Que existiera una... Una comunidad Como que una comunidad Una comunidad en plan de... Tal planeta... ¡Hostia! ¿Qué pasa? Mira la arma que te da este hombre ¿Dónde estás, amigo? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¿Dónde estás? No, no... Lo mejor es una mierda Pero es muy bonita Para hacer un arma Klingon Segadora salvaje Me cago en la hostia Vamos a ponernosla Inventario Segadora salvaje Tiene 328 de mierda de daño ¿Lo sabes? Bueno, no sé Se mejora Creo que mi arma más baja Es esta ¿No? No sé Tú sabrás Ah, pues no 196 de daño ¿Qué cojones hago yo con esto? Pero la misión esta La misión esta otra vez Ha ido a los científicos Ha ido a los científicos Vale Carne por defecta Vale No quiero No quiero esto No quiero esto No quiero esto No quiero esto ¿Y tú qué vendes? Machete impotente Ah, no Imponente Madre mía Joder La diferencia Sí, estaría graciosa Pobre machete Él hace lo que puede De vez en cuando Vas a tirar Y el machete hace No No sé Se dobla Lo siento Es la primera vez Que me pasa Lo juro Reparación necesaria Me cago En la virgen 1469 Pues tampoco te creas Que es gran cosa La mierda Del cuchillacozo Que nos has dado ¿Eh? No No Ahora estoy mirando Y no 381 ¿Cuál es la misión? Todo Tengo mucho mejor La voy a vender Ciencia demoníaca ¿No? No Carne putrefacta Carne putrefacta Ah Pues está fácil La que vamos a flipar Va a ser la principal Porque están todas las putas calaveras ¿Cuándo he vendido yo Mi escopeta? Oye ¿Y el cadáver? ¿Os lo habéis comido cabrón? ¿Eh chico? A ver Dejad Ni los huesos Se han dejado Tío Cuando el hambre aprieta El culo gata No ¿Cómo era? Cuando el hambre aprieta El culo suelta No sé Sí Es un dicho Ahora unos Era necesario Uy sí Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro Debe y salvación Darte gracias Por siempre En todo lugar Empieza a salir el diablo De mi A ver Es una acción de gracia No sé No es tan Mira Hace poco fue El bautizo De una prima mía A ver Tenía 10 años La chiquilla Pero no pasa nada Es un bautizo Simplemente ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanta familia? Pregunto Porque follamos como conejos Y además tú Además ahora que te has juntado Con la guacha Es como que las dos familias Buah Pues si Su familia como no es grande Pues eso Eh, vamos a probarlo ¿No? ¿Dónde está? Ángel ¿Qué? Uf Madre mía A ver Martillo Bueno Trituradora Chaval ¿Qué es lo que hay que pillar? ¿Qué es lo que hay que pillar De esta gente? Tú cárgatelos Ah Muestra de tejido Vale, vale, vale No amigo Eso no va a pasar No voy a bajar ahí En fin Ángel Ángel Puedes Hay otro sitio Al que tenemos que ir Ven, sígueme Ya, bueno Antes de entregar La misión Hay otro sitio Al que tenemos que ir Que hay humanitas aquí Ángel Oye Pero que son humanitas No te puedes encargar de él Me cago en la hostia Vamos con todo Que no me pegues patadas Que te doy yo Que los humanitas Son de mierda Pues por primera vez En años Habrá luz y música Pues por primera vez Hace en años No me prestará ¡Joder! ¡Qué susto me has dado! ¡Hostia, puta! ¡Ha estado en la puta! Ha estado bien Ha estado bastante bien Si esto fuera la vida real Ambos nos habríamos apuñalado En ese mismo momento Hombre, yo he sido más rápido Reaccionando Así que hubieras muerto tú antes No te levantes Ven, ven, ven Que hay que bajar Ven, ven ¿Dónde estoy yo? Que hacemos las dos misiones Y de golpe Y ya está ¿Cómo has bajado hasta ahí? Adivina Tú has visto una piedra Cayendo por un Ey, aquí no Aquí no he entrado yo a saquear Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar Tranquilo Si los manitas ya son Caca Es como en el XCOM Cuando Cuando ya superas cierto Ciento nivel de enemigos Y así te parecen caca Te levantes Tú tampoco Madre mía Ya de ingresa pesada Usada Ángel ¿La quieres? No Da igual Para vender Joder con los putos gordos Qué asco me dan ¿Eh? ¡Hala! Eso es fat saving Otro gordo Madre mía ¿Esto qué? ¿Es Burger King? Estoy escuchando Todo el rato grito Pero es que no Ángel Estoy aquí dentro Se entra por Las cajas Hay como tres cajas Donde está el gorda Hay como tres cajas Tienes que subir y escalarlas ¿En serio apareció aquí? Coño de la madre Me cago en tu puta madre Ay, si es que me hace falta el Ay, el bidón Joder, qué asco Madre mía No estoy hecho Para esta mierda Cobarde ¿Cómo salgo yo de aquí? Ángel, ¿dónde estás? Es que en el laboratorio Me han llevado al laboratorio Espera que voy Es que no sé cómo salir Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Que no sé salir del laboratorio Quizá No era A ver La mejor idea Tienes que entrar en el edificio Pero que no es ahí Ya lo sé Estás lejísimos Ven ¿Has salido? No, no vengas aquí Sí, estoy aquí Voy No, no, no vengas Que aquí no es Por aquí Espérate que no puedo correr Ya Me han dado Magnum castigador La Magnum usa balas de pistola Normal Sí Vaya mierda Es como Muchísimo peor Es como muchísimo peor Que mi pistola Por aquí, por aquí No te levantes A ver Vamos a matar a este señor Que si no me molesta mucho Ahora va Por aquí Sube las cajas ¿Y ahora qué? ¿Entra? Botiquín Vamos Y ahora es aquí Cerramos la puerta Por si acaso Es un malo top Pero no puedo pillarlo No sé qué ocurrió Ya está Vámonos Espérate No se puede abrir Ah, se puede abrir Vale, ábrela Vale Yo te cubro ¿Por aquí? Uy, qué consuelo Sí, pero no puedo correr Pues lanza Ah, qué buena idea Dele for dead Por eso Eh, que nos da un Que nos daban un premio Sí, una Magnum Ah, te la han dado Sí, pero que es muy mala Bueno, pero a lo mejor es mejor Que la que tengo yo ya No, pero Tú La Magnum hace 500 de base Y las pistolas normales Hacen 1300 Ya, bueno Pero la puedes La puedes vender, ¿no? Y puedes sacar más pasta Bueno, la puedes vender Pero leche Tampoco es algo tan A ver ¿Dónde está aquí? Para colocar El sillón Cabo de la puta Lo que me está ¿Puedo hablar bien? Tú puedes Magnum ha apresurado A ver Inventario Vale Aquí tenéis vuestra cacharra Magnum mediano La voy a cambiar ¿Dónde la dejo? ¿Ya? Hala, ya está Y ahora el señor El señor este Que ya habrá completado Las muestras Tienes que venir Voy, voy Espérate Que estoy inventando Es que yo tenía Una Magnum mediana Tío Con eso no le hago yo Nada Es que las pistolas Normales son mejores Tú que me das Tú no eres A ti que te den Hola amigo ¿Cómo estamos? ¿Qué me das? Mod veneno tóxico Me agarran tu puta madre ¿Dónde estás Ángel? ¿Dónde hay que ir? Con el señor este ¿De dónde estoy yo? Hola Kuru es endemic Among the native Operations But the intubation ¿Qué le haces eso A científico En el juego? Kuru es una No Mejor Como con su genio Como era lo que hacía Eso Así era Pero que gilipollas era Ahora es cuando mañana Te ves noticia Chaval Es brutalmente Apalizado Por unos No Lo tenemos de seguido Kuzu genio Te imaginas Es para tenernos controlados Se ha hecho streamer Tiene 10.000 seguidores Y van los 10.000 A por nosotros No Mejor Me lo haría que lo siguiera haciendo Hacen los Los directos Ya está Y la gente le paga Y todo Madre mía Que buen youtuber Tú Que buen youtuber ¿Cuánto haces de daño Esto ahora? ¿Eh? ¿Qué quieres? 822 Bueno No está nada mal ¿Dónde estás Ángel? ¿Estás fuera? ¿A la calle? No Estoy aceptando Misiones Pero vamos a hacer La principal De todas formas ¿Cuánto llevamos de directo? Dos horas Casi Una hora y veinte Ángel ¿Ah sí? Tan tarde Hemos empezado Joder Tú sé No sé Está bastante bien Ayer Ángel Mañana a las 10 Grabamos Vale Uf Ya verás la resaga Vale va Y yo a las 10 Es que No O sea Pero Se quedó Ángel Se que Me he despertado Tres veces En esta noche Ayer me dice Luis ¿Me acompañar mañana al metro? Y digo No perdona Te digo Por donde se va Por donde se va Pobrecito Que cabrito En serio No la acompaña Le he dicho Mira Sigue recto Luego mano derecha Que fuerte ¿Esto qué es? ¿Se puede coger el perchero? Uy ¿Eh? Sí Los percheros son armas Contra todos pronos Contra todos pronos Te imaginas Cada perchero está valorado Cuatro mil euros Nada Quince dólares Ya ya Pa chatarra ¿Cómo cojones se llega al ¿Cuál es la misión? La misión principal No Pero que quiero ¿Dónde está la zona de reparar armas? ¿Cómo se llega? Yo voy Pero espérate Dime la misión ¿Datos perdidos? Eh... ¿La principal? Ah, la principal Si no, sangre pura Sangre pura Bueno, no sé Si quieres que hagamos alguna Yo creo Yo creo que sí Por si agaso Eh... Es por aquí, Ángel ¿Ya lo has encontrado? No, lazos Lazos de sangre A ver Lazos de sangre no Radio Gaga Radio Gaga Tampoco me deja Otra vez igual Eso de mamma mía Que no Esa madre de Dios Un perchero La última oportunidad En el muro Es que no sé Por qué no me deja Ninguna misión La última oportunidad Que me voy a lo de Que dónde está Lo de mejorar Tío, te lo estoy diciendo Sígueme ¿Dónde está? ¿A esas gilipollas? ¡Ah! No está aquí Madre mía Que paliza Ven conmigo ¡Ya! Voy 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 Ah También es verdad Mira, un culo, Ángel ¿Qué culo? ¿Qué dices? Una obra maestra Un culo ¿Veis? Espera Esto es una vagina Espera, hombre Te miro el culo Un culo Las muelas Las tetas Mmm Esto que podría Las púas de guitarra Y esto Los intestinos ¿Qué coño dices? Yo es lo que estoy viendo Aquí en el cuadro este ¿Ves? El primer recuadro Es una vagina Luego un culo Las muelas De abajo los círculos Son las tetas Las costillas Ah, no Sí, estas son las tetas Estos son las costillas Estos son los doritos No Sí, los doritos Después del polvo Puede ser Y lo otro Más que nada Yo creo que son los intestinos Cuando ya la tienen rellena Como un pavo Vámonos Joder ¿Qué son los que no se? José, ¿por dónde le das a tu novia? Que le digas al bis intestino La hago una incisión leve En el estómago Y por ahí Mua Como eres tan bruto ¿Cuál estás haciendo? No me acuerdo ¿Cuál has marcado? La de última oportunidad En el muro ¿Pero no me dejas seguirla? Pues no lo sé ¿A ti sí? ¿A ti sí? Ah, vale Ahora, ahora Ahora No, no, no ¿Qué va? Pero si a ti te deja Si a ti te deja Me da igual Pero te deja, ¿no? Sí, sí, sí A mí me sale Vale, pues te acompaño No, no me deja Es que no me deja marcarla No sé por qué Pero ni esa ni ninguna ¿Qué? Vuelve a los carteles En distintos puntos de la ciudad No pone, ¿no? Hemos bajado Ah, pues que eso Es que ya la ciudad No, 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 no Sal, sal Esa misión no Creo que sea la ciudad Tiene que poner Que es de jungla ¿Te acuerdas? Tiene que poner Que es de selva Vuelve con Mónica Que está en el centro turístico No, no Tiene que poner Selva Sangre en el trópico Pues venga, esa Adiós Que hay que meterse En un sitio Ah, no Si hay que transportarse No No, pero Si hay que transportarse Será una cueva Bueno, va Las esas Están en una cueva O algo Consigue vendas Joder, macho Amigo Que podría haber Movido el coche Fácilmente Escúchame Te vas a reír Bastante Estos 200 metros Que te quedan A este graya Voy al servicio A hacer un poco de vientre Pero tardaré poco ¿Vale? Me cago en la puta Ángel Hasta luego No, espera Cámbiate de vehículo No, no te Pero no te bajes Ah, pues no No puedo bajar Sube otra vez Pero ¿No sabes? Me cago en la puta Ángel ¿Tú estás viendo Lo que estoy viendo yo Que te está dando Contra un bordillo ¿Me dejas? Que habría sacado El coche Tío Me dejas Sube tú Ya está Es que no No obedece No obedece las leyes De la FIG A este coche Ya, ya, ya Este ha enganchado Este ha enganchado Vámonos Ahí se ha quedado No hay un viaje rápido No hay un viaje rápido Mira, hay un viaje rápido Mira, el laboratorio Hay un viaje rápido Pero ¿Cuál es el punto? A ver Vamos a ir a la aldea de río Vale ¿Pero has teletransportado conmigo? Sí ¿Qué coño? Si estaba al lado Me has teletransportado tú Pues ¿Ves? 16 Mira, está Mira, se está a 90 metros Hemos avanzado 100 Ahí va Ni un coche No, no, es por aquí ¿Qué montaña arriba, Ángel? Coño Jesúsito Gracias Me tengo que comprar un cristal de metracrilato Perdón ¿Quién está aquí? Yo abro la puerta Yo abro la puerta A verás Vale, venga Encuentra una llave Para abrir el armario de las medicinas Vale, ya está Estoy muy desculpado, Tim Estoy muy desculpado Tú no eres tú No sabía qué más hacer Qué difícil ha sido Ahora, vámonos ¿Ahora hacia dónde? Ahí Donde estaba en el pueblo Donde estaba un tío de estos Ah Yo Yo Gracias Esto va a hacer Just fine Take this Here It's the least I can do Get in the end of this A mierda A chula amenazante La voy a vender La voy a vender La voy a vender ¡Te calles la boca! Quiere hierbas Uff Cinco hierbas curativas Ah, pero que no se encuentran por ahí O sea, que se encuentran por ahí Creo que lo tengo 480 ¿Y ahora dónde es? ¿Eh? ¿Y ahora dónde? Pues seguir Eh, espera El de la pala Marca la misión de la pala Ah, no Si eso no era aquí Si eso era en otro lado Me falta mejorar esta Madre mía 13.000 pavos Pero tú ¿Qué te crees que yo soy aquí? Vamos a hacer muertos antes de pesca Muertos en una red de pesca Vale Marcada Está a 53 metros Está aquí al lado ¡Jerónimo! Madre mía Para haberme matado Ah, ¿ya has llegado? Sí Es que me he tirado ¿Estás matando gente? Sí Dios Toda la vida Pues ya está Buena Hay que hablar con Tobías ¿Tobías fan? Tobías ¿De qué me suena el nombre de Tobías? Creo que sea en una película bíblica Puede ser ¿En el rey de los sueños? Pues como no hay películas bíblicas ni nada El rey de los sueños es la historia de Moisés, ¿verdad? Sí, Moisés ¿El rey de los sueños? Príncipe de los sueños ¿Qué dices? Y soy el príncipe de Egipto Y todo lo que veo Eso es la película de dibujos, ¿no? Claro Eso ya te digo Todo lo que veo Adiós Adiós Ángel Ángel, Ángel, Ángel ¿Qué? ¿Tú no tenías que ir a defecar? No, ya se me ha pasado Me lo he comido Me lo he trago para adentro Pues no te creas Que eso no es sano, ¿eh? Madre mía, ya lo sé La gente tiene que defecar En esta vida Dinero Vamos a hacer ganas de morir Vamos a matar a Vargas A Vargas Llosa A Vargas Llosa Mata a Vargas Bueno Madre mía Vamos a coger el coche, Ángel No, no, no Viaje rápido Viaje rápido Voy al viaje rápido Voy ¿Dónde está el viaje rápido? A Bunker de la Cascada Por ejemplo Bunker de la Cascada Ángel, al final no ha sido Bueno, no es si estamos más cerca Celia Celia también me recuerda Que al final no he ido al baño Claro ¿Cómo os preocupáis por mi salud, eh? No No es que me preocupe por tu salud Es que yo pienso que cuando las personas Cuando retienen la mierda En plan de Me voy a aguantar el cagar Porque no quiero cagar Chicos, si tiene ganas de cagar Caga Porque yo me imagino una persona Que lleva mucho tiempo sin cagar Y es en plan Cada vez la veo más gorda Llegará un momento Que la vas así con un alfiler Y de repente está toda la habitación Llena de heces Tengo una imaginación muy extensa Que lo sepas En realidad no Vas por ahí diciendo que sí Pero No eres tan original como crees No es por ahí Copia Copia de un huevo de sitio No es por ahí No, sí que es por aquí No Como que no es por ahí Que me ha sido Bueno, a ver A lo mejor no Ganas de morir Pues esa es Matar a Vargas Llosa Pues es por aquí me dice Que a mí no me sale Línea blanca Pues me sigues y punto Dice Me ha dado asco y risa la vez No sé Joder Ahora imagínate Ese mismo señor Pero una apisonadora Como si fuera un tubo de pasta de dientes Joder ¿Has enrollado alguna vez un tubo de pasta de dientes? Sí Claro, siempre lo enrollo Sí Pues la cabeza era el tapón Acabo de pensar Acabo de pensar ¿Qué? Que esos eran los Que esos dos personajes luego son los magos De ¿Qué dices de magos? Que esos dos personajes luego son los magos En el En la de A ver En la de Ahora me ves ¿No has visto Ahora me ves? Sí Pues esos dos personajes Talahashi y Columbus Son los magos La chica También ¿Pero qué dices? ¿De dónde me están dando? Así Poquito a poco Poquito a poco O sea Asoma la cabecita Vale También me vale amigo What? Me ha matado un tiro Le quedaba uno de vida Me siento insultado Joder Ah, ¿qué eres tú? No, no entres No entres Que está Este es el que me mata a mí No me da No me da munición del fusil Oh, la mierda Quedan dos ¿Dos qué? Ah Posiblemente Estén arriba ¿Dónde se te sale Que están arriba? Es una posibilidad Es una realidad No sé cómo subir Ah, vale Por aquí Subes tú primero Que te agravillan a ti Bueno La munición para mí ¿Hay una caja? No hay Hay también abajo Una de De reparar Da igual Ya iremos Ya bueno Pero yo siempre mejoro O sea, reparo Y si puedo, mejoro Mejor reparo Oculus reparo Oculus reparo Me faltan Me faltan 3.000 Bueno Ahora para dónde A volver A 473 metros Sí Sal de ese cuerpo Rick Te lo tengo Dicho Rick no existe Solo Solo Gorm Solo Zul ¿Qué dices? Colgado ¿Dónde vas? No sé ¿Dónde es? No es por ahí No sé Soy Zul Que pase Si ibas al micro Nuevo No sé Silbar Hay un pequeño Problema con eso O sea Sé Pero muy flojito ¿Se ha oído? Sí Vamos Que no sabe silbar Muy flojito No sé Por qué También muy flojito Mucho más De lo normal Supongo Que tengo Los cascos Mío Muy flojito ¿Hay algo? Quería mirar A ver si se podía A ver la caravana Pero no Tío Cuando venía uno Corriendo Le pegabas Con algo afilado ¿No le cortabas La cabeza? Si le apuntas A la cabeza En teoría Le cortas La cabeza Siempre Tío Yo estoy Hay veces Que fallo Adiós Ángel ¿Dónde estás? Que aquí hay un Que aquí una Esta de Coger cosas Si aquí ya hemos estado Ya pero arriba hay cosas Se han re-spawneado Será para misiones Será comida O eso ¿Arriba dónde? Arriba Coño Vaya mierda ¿Lo ves o no lo ves? Si, si, si Lo veo No, ya ves Tengo dos Furia De rinda Suelta la furia Para castigar a los enemigos Con golpes devastadores ¿Qué haces? Nada, nada Que cojas las cosas Y te vayas Que te estoy viendo Que te veo en el directo ¿Que me ves de qué? Cojas las cosas Que esas de arriba Y te vayas ¿Y por dónde entro? Que para ahí fuera Hay una escalera Tonto las tres No, espera Era dentro Dentro Pero por aquí Leche Por aquí delante Joséma, mira Joséma, mira A la puerta Aquí arriba Joséma Mira, mira, mira Joséma ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? Te están de los monos ¿Y te ha matado antes El tonto ese? Sí Me ha pegado Te ha pegado Yo sí que te voy a pegar Pero vamos Me ha hecho el mal Vale, vámonos Si son las latas de comida Para darle a la A la tipa esa Que son misiones A veces hace que no paran Sí Amigos Podríais salir un poco De los putos bunkers Y los putos puntos seguros Va a llegar un momento En el que nosotros Vamos a pirar De la puta isla Esa es la idea Madre mía Es que se escuchan Gritos de monos Por todos lados Es aquí ¡Uh! Gracias ¡Joder! ¿Cuánto me quitas? Menos mal 81 ¿Recogí 80? No, espérate Me cago en el puto negro La mierda ¡Joder! ¡1344! Toma Buen año, ¿eh? ¿Cuál? 13894 Hace poco encontraron Un barco hundido Que tenía botellas de vino Del año de Del año Catapum Y aún se podían beber Y las subastaron En plan carísima Claro, si la botella Está tapada En principio Y la botella Realmente era la botella De vino más antigua Del mundo En aquel momento Eso es como Como una película Que se ve que era Uno que compraba ¿Por dónde es? Por aquí Uno que compraba Una especie ¡Mierda! ¿Por dónde es? Por aquí Por aquí Uno que compraba Una botella De whisky De estas Del año La picor O sea, pero en plan Valorada en No sé si eran 20.000 o 30.000 euros Una película Y cogía Era un chaval De estos ricachones Y el detective Decía y dice ¿Y este ha comprado La botella esa? Sí Y cuando va a entrevistarlo Es en plan Por cierto ¿Me podrías poner Un poco de esa Para probarlo? Y dice No, lo mezclé Con Coca-Cola Y el tío en plan ¿Todo serio? Le reviento ¡Onda! Me he encontrado diamantes Diamantes Joder ¿Para qué sirve? Eso de encontrarse Un negro Se encuentra diamantes A la selva Me recuerda películas Ya ves Diamantes de sangre No hacía falta decirlo Vender Es buena la peli Diamantes de sangre A mí me ha gustado mucho De las mejores Que nos ha puesto Luis Sí ¿Para qué mentir? Modificación de tiburón Bueno ¿Qué dices? Colgado El señor este Te da una modificación De tiburón ¿Y qué hace? No sé ¿A luego? Te saluda El arma Hola No he visto de ¿Quiere que haya un final feliz Quiere que haya un final feliz En su masaje? Sí Hace bien Pues este es su padre biológico Hace Oh vaya Pues no es lo que esperaba Pero está bien Este aquí Para hacerte una paja Ese fue Se lo vi en meme ese He vendido el mazo de Gabriel Madre mía Trece mil y pico Me he gastado En la mierda del fusil Más le vale ser devastador A ver Misiones Venga señores Vamos a quitar Las principales ya Que ya me he cansado Sí, sí ¿Dónde tenemos que ir? Eh Espera Un momento Este también vendía Ay que asusto Coño Coste en molotov O granada La granada hace mucho más daño Me voy a poner en el inventario La granada Para algún momento Por la mierda Me voy a tomar por culo macho Estoy de los huevos De la mierda esa Lo de la arma esa Que parece un Lo de Ya lo diré Lo que tú has dicho Los Klingons Sí Es una puta mierda Sí Ya, ya Si que lo es A ver si puedo Espera A ver si puedo crear algo No, no puedo crear nada Voy a vender Porque quiero Porque quiero balas ¿Qué cojones macho? Para el único tío Que vende puta munición En la puta isla Y no lo voy a comprar Ven aquí amigo ¿Cuál? ¿Cuál es el que vende munición? ¿Es este de aquí? Este de aquí Ah pues Los diamantes No sirven para nada Pone que es modificación Pero no sé si se pueden hacer cosas con él A lo mejor solo es para venderlos Sí Porque sale A ver Bengala se necesita para Diamante No pone nada Es que pone modificación Ah Te pone que no se usan para nada Exacto Entonces es que solo es para venderlos Claro claro Es lo que voy a hacer Entonces tanto las bengalas Como los otros Solo es para venderlos Coño yo no lo sabía Tengo seis granadas Eso es bueno Ahí la hostia A ver cuántos me Hijo de puta Me vende las granadas por 600 Me las compras por 36 Tú eres un Ladrón Un listillo Que se dice Madre mía Usurero de mierda Es que te cojo la granada Te la meto por el culo Y quito de la anilla Nos vamos ya Ángel Te espera un momento Pues sabes que me compré Como regalo de cumpleaños Para mí mismo ¿Qué? La colección entera De hijos de la energía Me encantó esa serie No la he visto Pues te la recomiendo muchísimo Ya Bueno Tú me recomiendas muchas cosas ¿Ya? Bueno Sí ya ¿Dónde quieres ir? La principal No puedo marcarla Déjame marcar Eh Sangre pura Desmarcala tú Y No, no Pues hay que ir Ya El punto rojo ese Ah Pues vamos Es el punto rojo ese Viaje rápido, ¿no? Que viaje rápido Está a 40 metros ¿Por dónde ha saltado uno? Tío Que te tires por los barrancos Joder, macho Es el barco Es el barco Eso lo dijiste ayer El que es, Celia ¿Qué es lo que dije ayer? No lo sé No, que estoy Que eso lo ha puesto Eso Lo estoy diciendo a ella Que te calles ¿Quién habla contigo? Opa Yo voy a hacer un corra ¿Dónde estoy yendo? No lo sé Sube al coche Ah, lo del chiste Ah, lo del chiste del padre Sí, sí El chiste de Lo conté ayer Es verdad Buenas Subo de nivel Para atropellar gente Me dan puntos Vaya Me pregunto Si la vida real funcionará Me pre... Me pre... Me pre... Me pregunta Marta Hemos quedado mañana, ¿no? Hombre ¿Dónde vas? Que no es ahí Vámonos Sí, sí que es ahí ¿Ya? ¡Hanelson Mandela, hombre! Pues me he cansado, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Musagi? No ¿Dónde es? ¿Cuál tienes marcada? Es que no me deja marcarla Sangre pura Pues no No es ahí Ven, anda ¿Korituai O.P. es? ¿Korituai O.P. es, eh? Madre mía Pues no estaba tomada por culo ni nada ¿Me quedó? A ver, a ver, a ver, ya No sé dónde estabas yendo, tú Hay que dar la vuelta Ya, ya, da la vuelta ¡Ay! Lo estaba contando antes Y me he interrumpido No sé cómo Que lo del bautizo de mi prima Que estaban bautizándola Y es en plan de... Que el... El cura no paraba de hablar con ella En plan súper amigable Ay, 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 ay ¿Sabes? En el mundo Hay gente simpática, ¿sabes? Ya, pero dentro de Gabe Tío, o sea, no O sea, es que no O sea, los memes Son una cosa, pero ¿Sabes? Mira, te voy a decir algo que te va a romper el culo Hay políticos honrados, ¿lo sabías? Ya, también lo sé Los hay Que luego es lo que estaba diciendo antes, que luego empecé a pensar Que coño, que no, que no piense así Que pobre hombre Los memes son una cosa, pero si partes con esos prejuicios De, oh Dios mío, un cura Y piensas mal, pues mal va la cosa Ángel, ¿puedo conducir yo? No Bueno, mientras Ángel conduce Y nos matamos, posiblemente Uh, esto es bueno Puedes reconstruir órganos destruidos y recuperarte de heridas horribles Regenera el 20% de tu salud por minuto Joder, eso de reconstruir órganos Sí, no, me da bastante miedo Creo, bueno, no tendría que haber metido el coche aquí Pero bueno Anda, mira, hay palos Luego ya sé cuál voy a poner Haré un par de estas y me pondré esta Aumenta el daño de armas de fuego Tú, gran guerrero, ven pa' acá Somos los elegidos de la leyenda A ver amigo, es que Dentro de que cabe comerse la carne de los muertos No creo que funcione Llévame a tu barco y te guiaré Madre mía, que tú también quieres salir de la isla Que se viene Ope Amigo, y si Se va a meter en el coche ¿Y si montamos en el coche se sube? Yo creo Bueno, no sé Si no, se debería subir O si no le seguimos Con el coche No lo atropelles Ya, ya, ya Bueno, pues nada Joder Amigo Que lleva hasta para rapos Pero no creo que vayas tan escocido como para eso Si no, va Va a su paso, eh Ya, ya Y va escocido además Mira ahí las piernas Mira amigo Te voy a enseñar una cosa Esto es un viaje rápido Si me permites No, no, no Creo que no va a funcionar Oye que si voy en primera marcha Voy a cargarme todo el combustible Que esto Que forzar el motor así no es tan bueno Pues deja el coche No Es mío Prisa no tiene Prisa no tiene Desde luego Para ser un aborigen Va por los caminos como muy tranquilo Mira, se ha puesto a correr Ah, pues nada Atropella, atropella, atropella Ángel, atropella Bueno, a ver si atropellas Joder Yo, yo atropellaría Pero Pasa 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 que no Que no Que no Paso por ahí Es que el NPC Es como un muro Ah, gracias Prosigue Que no me cuentes Tus putas ideologías Hostia Que misión más larga Atropella Tira para allá Madre mía De verdad Este Es que me lo cojo Me lo cargo Voy a ir un poquito Más pa'lante A ver si Espera que no puedo Que el coche Ay No entra el coche No entra el coche No entra el coche Ahí se queda Adiós I know the one Bice the dust Pam Pam Paraba Bam Pam I know the one Bice the dust Joño Pero sigue cantando Pam Pam Paraba Si no me es más I know the one I know the one Venga I know the one Bice the dust Pam Pam Paraba Pam Pam I know the one Bice the dust Adiós Me ha hecho mucha gracia Lo de Marta Preguntándome Pero hemos quedado mañana ¿No? ¿Qué película quieres ver tú? ¿Dónde? Mañana Los increíbles 2 Vale ¿La vemos? No Es que cada uno va a ver una distinta Pero yo esa ya la he visto Yo esa ya la he visto Y no quiero volver a verla Pues malísima Pues algunos creo que se van a ver Mamma mía Otro no sé qué Yo Ya veremos Yo no sé A mí me da bastante igual Una de comedia o algo Es que tampoco hacen muchas ¿Eh? No te creas que Que la cartelera es buena Ya Mi cumpleaños de la cartelera Siempre es una mierda Joder con el señor este Me está cansando ya Hay un paso de tortuga Menos mal que ya hemos llegado A ver Os presento a Ope Tratadlo con respeto Ope Este es Matutano Matutano Este es Ope Este es Moven Moven ¿Qué haces? ¿Quién? Hay que ir a las catacumbas Del clan Joder Eso nunca sale bien Y menos cuando nos dirige Ope Corre Ope Corre Ah que está corriendo ahora Si ahora corre Ahora es como Usain Bolt Imagínate rápido Uh amigos Ah que es por aquí Claro ¿Por qué no? Adiós Soy el más grande Ale ¿Ves? El poder del fuego Y la polvo de Ope Esto no lo tienes en tu tierra Joder Jango Como en la película de Jango Maldito seas de Jango La desnuda Gilipollas Eso te he dicho Has dicho Jango Claro Jango Ya pero la escena esa Que es lo que dice Maldito seas Pero que he dicho Jango Y entonces dices Como en la película de Jango No hacía falta Y dije Eso Que te calles Una smr De hacer un oral Oh Joder Te como una oreja Joder Ángel Amigo Tranquilo Se está Ope Dándolo todo ¡Maldito! ¡Esta mierda era tu! Seguidme rápidamente Debemos dejar la ciudad de una vez Espera, que nos comamos unas manzanitas, Ope Uh, manzana Ope, Ope, Ope Ope, yo voy a hacer un corra Voy a hacer la parrilla Y los cochinillos ¿Has, las abejas está a punto de...? ¿Matar a Ope? Nah ¿Ope? Pues duro ¿Nuestro Ope? Pues duro Como la madre tierra Munición Munición de escopeta Que chorra Pa' ti Yo tengo puesto Que triste ¿Eso? Esos whisperos son una alerta Que susurros que te han metido ¿Qué dices, Ope? Estás bien ¿Quieres que hablemos? Trabajo, equipo Me parecen gatos, tío ¿No podemos curar al tonto este? No Ope, amigo En este universo Si te comes una manzana Recuperas vida Deberías saberlo Deberías saberlo El mundo cambiaría mucho, eh La gente iría a la guerra con manzanas Adiós, cuanta gente ¿No tienes una de bomba? Sí Toma, amigos ¡Corre! Ah, me muero por el fuego Idiota ¡Joder! ¡Joder! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Pero es que este hombre mete unos castañazos que... ¡Dale, dale! ¡La boca, la boca! Le quitas tu manz Ya no tiene cabeza Ya no se mueve Madre mía, Ope Me estás cansando ya Si por mí fuera... ¿Por qué nunca me dejan cargarme de los NPCs? Porque... Porque en No Man's Sky tú no vas a hablar con los NPCs Ya me... Yo me encargo de la diplomacia Yo soy la fuerza bruta Madre de Dios No estoy esperando... No puedo esperar que nos invadan la nave Eh... ¡Josemma! Lo tenemos que dejar aquí, eh Ah, pues no hemos acabado la misión Me llaman a comer Espérate y acaba la misión Bueno Lo he dicho a mis padres Se me van a enfadar ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Bomba! No hacía falta Ah, que hay un gordo de esos abajo A que nos vayas a llevar con tu amigo el gordo Algas Va, eh... Dejamos ya de jugar Que... Que me llaman Ha dicho punto de control O sea que se ha guardado aquí Vale Se habrá... Se habrá guardado aquí Espérate Y si no... Y si no, pues ya la haremos Que tampoco le hace falta más que acompañar a López ¿Sabes? ¡Ale! ¡Adiós! Vamos a dejarlo Hasta luego, Maricarmen Un placer Y si no... A ver...